Música El rostro, la cabeza, comenzad con los ojos, ¿vale? Vais marcando el ancho del cuello, donde... Ahí tenéis la línea. ¿Por qué esa línea central? El rostro de frente es simétrico, ¿verdad? Si esa línea de simetría nos va a ayudar a... Una pregunta. ¿Los ojos también hay que manejar una línea bajo y luego dos meses bajo? Una línea horizontal, ¿dónde comienza el primer ojo? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? La nariz igual. Vamos a comenzar a dibujar. ¿No es lo calco? Sí.